Bueno, esto se llama el visual, es una relación muy tierna y ya sabéis lo importante que sonreír e improvisar de la vida. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso para esa gran que se está preparando con la mandolina. Y bueno, este tema lo compuse en la cocina de casa un día después de hablar con un colega que es uno de los productores de Tiago y como es muy macho alfa, es muy chulito, él me dijo pues ahora sabes que vas a hacer, yo le dije que, y me dijo pues ahora vas a coger la guitarra y vas a hacer una canción en red. Y yo dije, ah, pues lo voy a intentar. Y salió esto. Y yo dije, ah, pues lo voy a intentar. Y yo dije, ah, pues lo voy a intentar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!